Hola chavales, aquí estoy con nuestros amigos de DN1 que hemos venido a hablar de los cronos Fluor, estamos en Anduba y ya les haremos la presentación. Yo creo que ha quedado bien, a la primera además. Qué maravilla como nos ha tratado esta Montjuán y la verdad es que es una pasada. Y bueno, más allá de eso, que yo la verdad es que me quedaba toda la vida aquí a vivir. Y yo también, nada más el día que está haciendo, Anduba... Espectacular, la verdad es que estamos viviendo una experiencia increíble. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, pero ¿tabéis de aquí? Mira ya, por favor, qué pesado, es que tengo cosas que hacer. Sí, tío, bueno, bueno, vale, vale, mira que estábamos hablando bien de él. Yo estaba muy bien con él, eh. Pero ya, nos vamos hacia atrás. Pues yo creo que va a haber que hacer una visita ahí a Unai, ¿no? Sí, tiene bastantes cosas que contarnos, eh. Y no solo eso, yo lo veo un día jugando aquí, pero bueno, antes vamos a hablar de los Beta, ¿no? Por lo menos. Sí, yo creo que es el modelo preferido de Unai y seguro que nos va a dar algunas pinceladas de ese modelo tan especial para él. Pues nada, habrá que hablar con Unai, Quillo. Está feo brindar con estas cosas, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, no nos va a salir un buen vídeo. Au pai. Pues nada, no pasa nada. ¡Así, tío, quería. Pues nada, voy a dejar of importante. Bueno, vamos a dejar de hecho una recomendación соена para una vez rocha.